Con una presencia imponente que apunta al cielo paseño, una arquitectura que endulza y asombra la vista de los transeúntes y con una altura de vértigo que sobrepasa los 150 metros, inauguraron para el orgullo de la ciudad maravilla de La Paz, el edificio Green Tower, el más alto y moderno de Bolivia y uno de los de mejor tecnología en Sudamérica. Nuestro amor por La Paz y nuestro deseo de que nuestra inversión tenga un efecto positivo en el equilibrio del desarrollo del país, nos llevó a la decisión de invertir 50 millones de dólares en este proyecto aquí en la ciudad de La Paz. Y que según su artífice, el empresario Samuel Toria Medina será el edificio que transformará la manera de vivir y trabajar en su tierra natal, donde no ha dejado de invertir a pesar de sus polémicas en la política y sus problemas de salud que ya está superando. Decidimos invertir en La Paz bajo ciertos principios, hacer una inversión que se merezca la paz del siglo XXI, además hacer una inversión que sea una visión compartida de muchos bolivianos y bolivianas que quieren el progreso, que quieren la modernidad. Un nuevo titán de acero, concreto, cristales y nuevas tecnologías, que no solo concentrará una importante porción del comercio y los negocios paseños, sino también ofrecerá a las familias que se lo permitan unas vistas panorámicas de la sede de gobierno. Así este rascacielos sin precedentes en Bolivia, para muchos será un sentinela verde amigable con el medio ambiente, un atractivo llamativo para visitar en la sede de gobierno y una fuente de inspiración para futuras construcciones en el resto del país. Quiero decirles que esta es una apuesta por el futuro de La Paz, esperamos que otros sigan el ejemplo y creemos que además de esa manera vamos a ayudar, vamos a ayudar entre todos a que mejore el equilibrio en el país entre el oriente y el occidente. No es bueno que solamente se vaya el flujo de gente allá, de inversiones y nos quedemos cada vez menos aquí. Ciertamente es una importante inversión del sector privado, que con 50 millones de dólares y 1.700 días de duro laburo, han generado cientos de empleos especializados y de mano de obra, dinamizando así al golpeado sector constructor de La Paz, además de que está demostrando que el sector privado también apuesta en el desarrollo nacional, con inversiones de vanguardia y tecnología avanzada que preservan la buena salud económica del país. Y lo más interesante es que han trabajado 2.600 personas en estos 1.700 días. En esos 1.700 días no hemos tenido ni un solo accidente. En esta construcción ha habido un tercio de mujeres, mujeres albañiles, mujeres ingenieras, mujeres arquitectas, y van a ver este sistema de iluminación inteligente posteriormente a cargo de una mujer. No hemos recogido todo, pero estamos avanzando. Gran cantidad de ingenieros, de técnicos, de albañiles, de obreros de seguridad que todos juntos, codo a codo, han construido una obra de calidad mundial. Yo pido un aplauso para todo ese equipo. Para terminar, yo quiero comentarles de que algún ingeniero le hice una pregunta en algún momento y le dije, ¿cuánto va a pesar este proyecto cuando esté concluido? Y me dijo sus cálculos de los metros de hormigón, esto, el otro, el fierro, oficinas, gente. Y me dijo, Green Tower va a pesar alrededor de un millón de toneladas. Esa es la magnitud de este edificio, de este proyecto. Y yo quiero decirles de que mi voluntad, mi tenacidad de seguir generando trabajos, inversiones en La Paz y Bolivia, tiene un peso mayor al millón de toneladas. Muchas gracias. Gracias.